¿Cómo sos? Soy un boludo ¿En serio? Vamos a volver ¿Dónde vas a comer? ¿Ahí? ¿En Garganzo? Amigo, está cerrado eso, lo acabas de decir ahí ¿Y a dónde vamos? No sé yo Hay un bar por allá ¿Allá? Es medio turbina Me chupo un huevo, ¿hay comida? Es un bar que cierra la noche, así que algunos venden comida No, es un bar, venden tragos magólicos ¿Pero venden papa, venden hamburguesa? No, pero ¿qué pack? Quiero una fideos Ah, no sé fideos Y fideos ¿Y le preguntamos a ese chon que está ahí? Vivo acá él Hola ¿Dónde podemos ir a comer? Hola No, pero cerró, dicen ¿Ah, está cerrado? Sí, está cerrado ¿Al frente? ¿Dónde el frente? A él le cierra las 1 2, 1 Barbaro Estás a... 3, 4 Eso viene un lomito nomás Ah, esto viene de lomo ¿Basta? Mirá en esa... Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, listo, listo, vamos ¿Dónde es? Él está a 2 cuadras ¿Cómo llegar? Para allá, para allá ¿Cómo llegar? No, ya sé dónde está Gracias No, no, no... Ah, claro, porque vos venís a caer y tenés historias acá Ahi vas con ellos Ahi vas con ellos y te lo digo ¿Qué le vamos a pasar igual? Yo creo que llevan las barritas proteicas Amigos me olvidé la billetera Es de acá Yo creo que llevan las barritas proteicas No, no rompá los huevos, tengo hambre Amigos no sé lo ricas que son No sé lo ricas que son, cierra la una Vamos a probar una barrita Amigos Gracias Facu por el ride Amigos si llevan las barritas proteicas me las vas a agradecer Amigos que chance haría de que lleguen ahora Creo que son las barritas Llegaron las barritas Llegaron Llegaron amigo Estaban esperando las barritas Estaban esperando a que nos vayamos No nos mierda Literalmente me fui y llegaron Por ahí hay unas nuevas La de Bonobo No son de Oreo Yo quiero saber cual es la receta No Muelen todas Oreo Y le tiran en un pote En esos 80 mil dólares te digo las recetas Los tengo acá Y... sin troll Gracias Facu por el ride Bueno yo te compro A ver cuanto efectivo tengo ¿Cuánto está cada una? 500 Te compro dos En este Oreo Te compro la Oreo y la de Bonobo A ver vos no sé lo que son ¿Vas a entrenar ya? ¿Qué vas a hacer? Una parte de piezas y... Hacele un paneo general Está... Estás hermoso Yo te he hecho un desastre Yo hace dos meses no entreno Pero este... carne y tuve Claro, por eso B, I, Y... Ahí está Ahí se ve bastante Muy difícil pero bueno Vaya a seguir le digan Le quiero barritas A ver Y con creatina también ¿Estás en Twitch? En Twitch ¡Oh! Es increíble ¿Cuántas personas te echas a meter? 2.000 ¿Me lo entiendo? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ah! Gracias a ti. ¡Chao! 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 Y la de Oreo estaba en la puerta. Era muy buena. ¿Lo cerraron, amigo? ¿Qué? No. ¿Qué? Hay otra puerta. Tiene que haber otra puerta. ¿Desempleado nos dijo? Ah, es verdad, no me rescate. Está cerrada la puerta ya. No, amigo, después de eso le digo más hambre. Tendría que ver el valor nutricional, que está buena. Pero es muy rica, amigo. Eh, ¿te la perdiste? Te la perdiste, eh. No sé lo rica que es, ¿o no? Estaba muy buena. La de Oreo estaba muy buena. Es un troll, amigo. Me encanta, amigo. Es muy sick, man. Es muy sick, man. Es muy sick, man. Es muy sick, man. Te la perdiste. Es increíble. En Instagram, boludo, amigo. Te la perdiste de solo origas. Era de Oreo, amigo. ¿Qué? Me chupa un huevo. Podemos ir a comer, amigo. Yo no tengo más hambre, amigo. Pero me lo habla con una emoción. Amigo, es la de Oreo. Me chupa la pija. Quiero fideos, una milanesa, algo. Yo tengo más hambre, amigo. Lo mojo. Lo mojo. Lo mojo. Lo mojo. Después, después de lo que comí. Te transfiero y pagá con tu tarjeta, porque dejé la billetera en el auto. Gente, son las mejores barritas proteicas que probé en mi vida. Yo creo que podrás hacer buen negocio con ellas. ¿Ellos son proveedores? Eh. O sea, ¿las crean ellos? No, las traen. Las crea la mina de recién que vi. ¿Esa les trae una banda, boludo? Si le... La mina que vimos recién, Sí. Es la que hace las recetas. Que vos no la viste, porque vos estabas afuera. Ah, la mierda. Entonces, que... O sea, que nos salga un reprecio. Por mayores las vendemos a un reprecio en Shark. Y será buenísimo. 500 pesos. Aparte, es una barrita proteica que está envuelta sin marca, nenas. Wow. Re exclusiva. Le podríamos poner branding todo. ¿Cuál es el precio normal de una barrita? Eh, 500 pesos. Barra Shark. Y esa sale 500. Me salió 1000 las dos. Barra proteica Shark. ¿Por qué no lo mandás a la mierda al de lentes? Jajajaja. No digan nada, lo tiró. Se calentó para la mierda. ¿Por qué? Yo lo que yo... Vos te quiero descubrir la receta de esa mierda, boludo. Muy rica, boludo. Igual es muy pesada, eh. Sí, es muy espesa. Es espesa. Pero increíble. Pero no, la de Oreo estaba muy... Parecía un helado, amigo. Che, fue un buen entrenamiento, eh. Sí, sí. Yo me siento que mi cerebro disminuyó, pero mis músculos aumentaron. Perfecto, como tiene que ser. Como tiene que ser. Cuando llegues a mi nivel, ahí ya está. Ahí ya está. Ahí gritás creatina... Todo se va a volver incomprensible. Todo. El de lentes no es team sangre, ¿no? Había un par de tomas que... ¿Por qué? La verdad es que... Eh, porque algunas tomas te delataron. El press plano había un fierro que lo estábamos levantando. Se levantaba solo. No, no, no. Cállese, boludo. No me gusta eso, amigo. Re rivalado. 1,72, mido. Realmente que osco, amigo. Gigante. Che, dale, amigo. ¿Dónde queda? Hola, qué espesado. No vivo en Palermo yo. No, él. Él sí vive. Él conoce bien acá. ¿O no? Juega, amigo. Buenos Aires es muy diferente a todos los lugares donde fui. Estamos a dos cuadras. Estamos a dos cuadras. Hay muchos silujas. Sí, a dos. ¿Dos cuadras? Harry Potter versión porteño. Bueno, Harry, vamos a Hogwarts. Sí. ¿Agarraste todo? Ah, pero todo. Estilo un pasta muy barrio. A mí últimamente estamos muy olvidadizos. Te viste a preguntar. Gente, hoy voy a salir a bailar a Picheo. Uh, corre. Una casa de pastas. Una casa de pastas. Todas las pastas caseras. Dios. Pisculichi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mal tiraba? Es, le pegaba re pie a la piscu. Aztex evolucionaba a Kratin Aztex. No, involucioné. Ah, no me arries, loco. A ver, para mí es una involución. ¿No involucionaste? No, involución. Che, acá no hay nadie, boludo. Un amigo, un fisura me robó casi la media Monster. Me dice, no, tengo plata. Uy, este kit tiene placa y tomamos la Monster, bro. ¿Ustedes? ¿Vos tomaste la Monster? Sí, mal. No tengo cuidado. Yo de él no acepto nada. Soy un boludo. Che, amigo, acá no hay ningún local de gastronomía. No, no es lo mismo, bro. ¿Cuál es? Está muy bueno. ¿Esto? No, no tengo ni idea. Vámonos, bolos. Está igual, Franco está muy bien, amigo. Levanta, levanta a Nazi. Amigo, yo dije... ¿Eh? Yo le metí una banda, pero... Tuve dos meses. ¿Tenés? Tenés mucha fuerza. ¿Qué cuentan chat? Tenés mucha fuerza. Claro. Amigo, acá no hay ningún local. Pero ¿hace cuánto no ibas allí? Y, este... ¿Constante? No, no. El gimnasio fui en noviembre diciembre, pero habré ido dos... ¿Cuándo venís a Córdoba? Muy buena pregunta. La apuesta era que quería ir a Córdoba. Pero estoy muy cansado para seguir viajando ahora. Ahora quiero descansar, amigos. Yo ahora... Yo ahora me tengo que mudar. Y bueno, voy a aprovechar todo este tiempo entre mudarme y todo. Para descansar un poquitito y luego retomamos con los viajes. Yo sé que les encanta los viajes. A mí me encanta viajar con nosotros ustedes. Y hacer de todo. Pero bueno, vamos a estar un poquito en Buenos Aires. Amigos, piensen que... Los últimos siete fines de semana que pasaron, no los pasé en Buenos Aires. Los cuatro fines... O sea, tuve... Desde el 31 de diciembre hasta ayer viajando, gente. Dos meses enteros, amigos. Dos meses enteros. Estoy muy cansado, boludo. O sea, estoy bastante cansado. Tengo ganas de quedarme un poquito en Buenos Aires. Estar con mi familia. Eh... Estar con mi familia. Entrenar. Enfocarme más en el entrenamiento. Eh... Estar con mis amigos. Eh... Luego volver a retomar los viajes, obvio. No los voy a dejar, gente. Tranquilos. Tiene que pitar Colombia. Obvio, voy a ir a Colombia. Vamos a viajar por el mundo. Pero bueno, despacito. Ya en la esquina de la ex, me dicen. Esta es? Esta es. El bar está allá. Ah, por eso querías venir acá. Esa es tu ex? Sí. Por eso querías venir acá. Ahora la cruz y la... Me mato. ¿Cómo te llama tu ex? Ah, no voy a esperar. ¿Cómo te llama? Dale. Dale. ¿Te olvidaste de mí? Ahora tengo la cruz. Ah, ¿cuál es? ¿Cómo te llama tu ex? No voy a tirar el nombre. ¿Pase cuánto no estás conocido? No voy a tirar el nombre. No voy a tirar el nombre. ¿Cómo te llamas la ex? Ah, pero fue tan consciente. Hazte ex. Ah, porque con razón estás tan... ¡Francolanzi! No, no, no. No, no. Estás re guardiando. Olé allá. No va a escuchar. Me chupo la pija. Me chupo la pija. Se ponía a llorar, viste. Me chupo la pija. Me chupo la pija. ¿Qué le pasa? Muy loco. Esto, psycho. No, amigo. Amigo, aquí se robó. Imagínate ser la mina abrir la ventana. Acá es. Es acá. El lugar de comida allá. Es acá. No, no, no. No hay información de nada en el... Ah, ¿no? ¿Estás seguro? Jajaja. Pruebo todos los timbres. No, no. Todos los timbres pruebo. O lo decís por vos o lo pruebo yo. Imagínate ser la mina abrir la ventana y que esté... ¿Cuál sería la reacción? ¿Qué timbre es? No, muy pronto. ¿Qué timbres? Llamale. ¿Qué timbres? Amigo, si la amás, se la vas a llamar. Le hablo yo, le hablo yo. Está re triste. Está re triste. Sí. Le va a llegar y se va a enojar. Amigo, si viniste a ver la casa por fuera porque estás re dolido mal. Alto dolor anal tenés. ¿Cuál es el timbre? Es el de arriba, lo estoy mirando mucho. No, no, no. Es por acá. ¿Es el 4? No la doxé, no la doxé. Sí, amigo, estamos re doxeando igual. Es re mal lo que estamos haciendo. Pero la gente no sabe de dónde es. No, sé que no. No, pero ¿qué pasa? No. ¿Cuál es? Os lo vinimos por mi cuenta. Es que no me acuerdo igual. No más. Mucho no la quería, parece. Quiero que toque. No, no. ¿Es este o este? No me acuerdo. Ok. Pero no, muestro esto. Va a ser para madre. Es este, ¿no? No muestro. ¿Qué vamos a hacer, amigo? No mata. Hola, soy amigo de Franquillo. Amigo, te lo vemos muy mal. Sí. Sí. Nada que ver. Nada que ver esa dirección. ¿Este? No sé por si no sé por qué estamos haciendo esto. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Soy amigo de Franco Lanzi? No, pero ya te equivocamos. Ah, perdón. Hola. Nos equivocamos. ¿Cómo estás? Estamos buscando a la ex. No, basta, hermano. Vámonos a comer, boludo. Ya, me estoy tan cortado, hermano. Yo soy de A$5, amigo. Estás tocando cualquier cosa. ¿Vives ahora? Creo que con el novio. Tal vez se mudó, igual. No sé. ¿Vijos de novio? Por la vieja y titrado. No podemos hacer esto. Vámonos, vámonos. Vamos a ver así con esto. Es que tal vez se mudó. No sé. Vámonos. Vámonos. Es capaz de moverse, también lo vive más acá. No suena a nadie, eh. Te contestó el novio, dice uno. No, 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 ya la conozco. Ah, ¿la conoces? Sí, me llamó él y me dijo toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que se seguían viendo. No, no, no. Creo que es menos más raro que esto. Para mí no vive más acá. ¿Y qué querés decirle por Instagram? ¿Y qué querés decirle acá? ¿Qué pasó con Franco? No, no vive más acá. Como está durmiendo. Vámonos, el lugar se cerró. Igual que sea que cierra pronto por Instagram. Tenés que contestar todavía. No, no. Mi novio es un pelado. Entonces, la canción es la verdad. Cierra pronto a las 1. ¿Qué haces, mis hijos, bandido? No contestarás. Chau. Nada más. Amigo, no. Me acabo de entender que Franco fue cornudo, verdad. ¿Qué era acá? Uh, mira. No, amigo. Gracias, tío. ¿Qué? 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 Creo que es esa luz. ¡Franco siempre te amó! Vamos, no, amigo. ¿Qué haces, boludo? No, no, amigo. No, no. No, amigo. Te imaginas. No, ahí en cada año. Si no lo tiran la vieja pasca. Ya me espere un scratch. Me metí por huevos, sinceramente. A ver, tío, mira. Ya la piero. O sea, es... Sí, era el fuego. Che, me... Cierra la 1, mozada. No, me estás jodiendo. ¿Me estás...? ¿Era ella, en serio? Sí, sí, sí. O sea, ese piso era. Ah, no, la pina que pasó. No, no, eso no. ¿La peor de? Che, esto miente, boludo. La peor de la suerte. Che, son lagunas, amigo. Está cerrado ya, ¿no? Cierra pronto lagunas y son las de los cuartos. No hay lugar de comida. ¿Vos? Amigo, está hablando solo. Estaba intentando ver si tenía auriculares y no tenía auriculares. No, está hablando solo. No, 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 por favor, no, amigo. Ah, es un buen irreal, amigo. No, no, no. Va a estar detrás. Amigo, por Dios. No se acerquen a la gente así, por favor, amigo. Eso ya lo empecé mal configurado. Amigo, no lo puedo reprogramar ahora. Está discutiendo mal, amigo. Se frenó y discutió contra el buen fantasma. Pero a veces eso es normal. ¿Qué va a ser normal? ¿Vos no lo hacés? No. Para mí hay que ir a hablarle. Yo tampoco. ¿Y por qué dice que es Michael Jackson? ¿Querés ir a McDonald's? Que otra no queda, ¿no? O sea, el entrenamiento fue totalmente al pedo. No, porque yo comí muy bien. Puedo comerme un doble cuarto de libros. No, yo no. ¿Vos qué me comiste hoy? La hamburguesa. Le preguntamos a él. Para mí hay que cerrarle el charlo, amigo. Para mí hay que preguntarle... Para cerrar su esquizofrenia, que nos está hablando nosotros. Michael Jackson no era un farsante. No, no, usted tiene un problema posto. Amigo, ¿a dónde estamos yendo, por Dios? Quedale el auto. Bueno, pasamos de vuelta por la casa de la E. La barra esta. ¿Tienes como una barrita? No quiero la barra. Amigo, te vas a arrepentir de no probarla. Pero no quiero, quiero un plato de comida, amigo. Pero para probarla. De postre, no quiero eso. Amigo, hagamos algo. Si te gusta, me das 100 dólares. Hagamos eso. ¿Por qué? Es una apuesta. ¿Te gusta? Pero yo no dije que no me va a gustar. Yo dije que quiero comer primero. Pero... Pero quiero que la pruebes, amigo. ¿Pero por qué me querés lutear, amigo? Porque quiero que la pruebes. Si te gusta, me das 100 dólares. Chupame el pito. Podría decirte claramente, no, no me guste. Me lo dais vos, boludo. Claro, porque la cara no mienten. Claro, y eso lo definí vos. Ah, sos un capo. Bueno, serás muy capo, ¿no? Amigo, yo solamente quiero que la pruebes. La voy a probar después de tu mano. No te rompas los huevos, que tengo hambre. Primer y último string con Harry. Se iba a la mierda, viste. Nunca más el primero con Tomás. No, no. ¿Qué? Digo, le hace falta lo mejor, pero me ha pichado que lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Cómo que no? No. ¿Ah, pichado? Decime, no, no. Me refiero a él, boludo. Ah, la que... Me refiero a... Ah, la que anoté hoy era ella, entonces. La que me pasaste. ¿Te imaginas? Es la ex, amigo. ¿Cómo se llamaba? No, no sé. ¿Qué tocaba si no? Están arrochando en el taxi. ¿Me estoy tomando bocina a mí? No. Buenos Aires es muy rando, amigo. Buenos Aires es el lugar más rando donde podés encontrar secuencias. Es como que están todos los NPCs. Ay, tocando bocina, pero no sé. Ah, pero para el... Para el local. ¿Qué mirás? Bueno, pone... No es muy peligroso, no les pueden robar. Y la verdad que sí. Capital es muy peligroso. Ah, están todos bubiados los NPCs, amigo. Sí, sí, sí. Porque Michael Jackson es un farsante debido a que le gustaban a los menores. ¿Qué cogemos, entonces? Gente, pronto voy a hacer un stream con Luli González. Entrenando. A Nash. Nash. ¿Quieren ver un stream con Luli González entrenando? ¿Con Lerde? ¿Con Lerde? Bueno, ¿conocés a Luli? Luli González. ¿Quién es esa? ¿La youtuber? ¿Marty Boven la conocés? No, Marti Benza. Marti Benza. Pará, tiene su conocimiento raro este. No sé, piensa en cosas raras igual. ¿Qué le habrá en su mente cochina, boludo? Es un TikToker, puede haber cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Marti Benza. ¿La conocés a Marti Benza? Sí, sí. Conozco a todo el mundo. No, Luli González dijiste que la conocías. Sí, la conozco. ¿Por qué? Es la que hace videos. La amo, es una capa. Me hace reír. Sí, sí. A mí la gente. Es que yo todo el día miro youtubers. No hago nada de mi vida. Ey puta, me encantaría encontrarme a Bici Bandido y gritarle. ¿Bici Bandido? Que se pongan felices. A mí la, a mí la. ¡La concha de tu madre! A mí la gente. Amigos, si viene y la pudre. Ahora, Michael. Amigos, cortá. Amigos, si un día nos la pudre Bici Bandido, cortá el stream. Cortá el stream que lo mato, boludo. No, no. No, no. Te ven las así. Miclovía, pa. Saludos. La concha de tu madre. Es como mi primito el Astex. Medio especial. ¿Por qué se bardea, boludo? Decía que vengo con la mejor, vengo a hacer algo que nunca hago para el contenido de acá del amigo y me bardea, boludo. Fue muy gracioso, fue muy gracioso. Después vos tenés que prender stream. Vienen que se cagaron de risa todo el día hoy. Oye, el stream fue muy gracioso. Se cagaron de risa, boludo. Fue muy gracioso. Todavía no terminó. Vamos a comer. No, y después picheo y lo vas a streamear. No lo voy a streamear, picheo. Amigo, lo vas a streamear. No, quiero estar con... Amigo. Tiene un invitado muy especial. Quiero estar con mi watch así en stream. Me lo merezco, amigo. Amigo, por favor, prende. Yo no voy a quemar a mi amigo. Amigo, me lo merezco. Estuve 50 días streameando, joda, amigo, me merezco un día. Bueno, pero no tenés problema que él me streamee. Que haga lo que quiera, amigo, pero no me enfoque, amigo. No, ¿por qué no? Porque quiero estar con mi watcha, boludo. Vamos juntos, bro. Prende franquillo. Quiero estar con mi watcha. Fostealo, fostealo, no seas heel. Fostealo, fostealo, no seas heel. Yo creo que la gente se llama... Sin host se va a meter igual. Fostealo, bro. Quiero estar con mi watcha tranquilo, amigo. Pero, amigo, nadie te va a molestar. Si quiere prende, que prenda. Yo no le voy a negar a nadie que prenda. Solamente que no me enfoque. Si te enfoca sin querer, corte un... 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 Bueno, vos tampoco... Nombre, nombre. ¿Masa con quién? ¿Masa con quién? Se me cayó. Miren, ahí está masa justo. O sea, yo no voy a negarle y prohibirle a nadie que prenda. Pero que no me enfoque. ¿Y qué vas a hacer si te enfoca mucho? A mí me enfoca siempre. No me enojo. Si enfoca a tu watch y le hace preguntas. A ver, si me enfoca no me molesta. A tú muchas menores. El tema es que no me esté enfocando toda la noche, entonces. Ah, toda la noche. Pero un ratito sí, tipo. Tipo, que me deje privacidad. Pero un poquitito, tipo. ¿Qué onda? Así, de panas. Un poquitito, lengüetazo, alguna cosa así. Yo nunca les hice eso. ¿Pero por qué te calentaba? Yo te tiro en directo. Qué cabrón. Te tiraba en directo. ¿Tú sabés a dónde está la boca? A mí igual te lo merecés, porque vos literalmente le tocaste el timbre a la S. Y no le vi más a él. No sé. Y le gritaste franco siempre, te amó o fue el tiro. Amigo, que justo esté la luz esa prendida, es mucha coincidencia. ¿Cuánto tiempo tuviste con ella? Sí, mucho tiempo. Ah, no, igual mucho tiempo no, como para relación a distancia. Casi relación a distancia. No, yo soy de Rosario, amigo. ¡Bici bandido! Ah, no, no es. Oh, está en verde, perdón. No, nosotros la remandamos. Es de la ciclovía, pa. No, igual está en rojo la bici, mirá. Amigo, como odio a las bicicletas. Yo, Bici bandido es como que, para mí no es un villano, amigo. Para mí es un héroe. Todos, Bici bandido nos unió a todos para que odiemos a las bicicletas, boludo. Es un favor. Las bicicletas son lo peor que ven. Y las bicisendas. Amigo, Bici bandido es un héroe, depende del punto de vista. Es un héroe porque nos mostró cuánto podemos odiar a una vez. ¿Uno pone qué? Amigo, es un héroe. Todos odiamos a las bicicletas ahora. Las odio. Nah, no todas. Yo odio a las bicicletas en Capital. Yo estoy todo el día en Capital laburando. Y vos no sabés la cantidad de bicicletas que se me cruzan, amigo. Pasa que manejo muy mal las bicicletas. Hablan de los autos, amigo. Y las bicicletas se mandan en rojo, le chupan todo un huevo, amigo. ¿Dónde comemos entonces? No, no, seguramente nada. ¿Seguro? ¿Qué querés vos? Pasa. Pasa. Pasa abierto, pero no. ¿Pero dónde querés comer eso? ¿Para dónde querés comer eso? No, ya hasta ahora ya no. O sea, si fuese viernes, sábado quizás sí. A las 13. Bueno, de pronto compramos cosas y cocinamos en casa. ¿Querés ser al Chaco más? Igual hay comida en casa. No, no rompen el pito. Igual deberíamos volver a la Noreta para cambiarnos a ir a pucheo. Sí, es que. Vos manejás mi auto, así que hoy no tomás. Gracias, Cristiano. Yo no manejo autos que no son míos. ¿Qué auto tenés? Un Fox. No me manejo un Fox. ¿Por qué no? Ah, perdón. Para mí tenemos que ir al Mac rápido, comer y ir a Zanolto. Bueno, dale, hagamos eso. Hay dos planos. Bueno, ¿Maldonar? Sí. Tengo unas ganas de una. Yo me voy a comer una simple, tranquilo. Uy, amigo, está remojado. ¿Quién? Me cayó agua, boludo. Bueno, está bien. Hicimos un poquito de carga. Amigo, voy a entrenar dos veces, boludo. No puedo creer. Yo aposto a que las motos y las bicis son lo peor que hay cuando manejás. No, amigo, bueno, en capital es el problema igual, ¿eh? Yo estoy hablando en capital, vos no sabés cómo se cruzan, amigo. Se cruzan un montón. En provincia no hay tantas bicis. ¿Sabés que lo peor es que si vos apenas lo tocas con el auto, capaz él se mandó para el auto, pero vos justo no frenaste a tiempo y te la pudren a vos, amigo? Sí. Es increíble eso. Increíble. Sí, sí, verdad. ¿A mí? Aparte se mandan re mal, amigo. Ah, sí, es un desastre, boludo. Las bicis sendas, amigo, por favor. Qué bueno escuchar esto, yo que manejo motos, que las motos se mandan re mal. Si piensas que son inmortales. Las motos son peores. Encima, no, no. Callate, Harry Potter. Es ciclovía, pa. ¿Me pueden dejar de decir Harry Potter, amigo? ¿Qué tiene que pasar? Vos mismo te lo dijiste. No, yo no lo dije. Claro que lo dije yo, verdad. ¿Por qué me lo diría yo? Son pelotudos. No van a tocarlo. Ah, no, lo dijo uno en el chat. Uno puso, ¿qué haces streameando con Harry Potter? Igual me lo dicen siempre, boludo, desde que tengo estos lentes. Es que esos lentes son los Harry Potter, amigo. No son los de Harry. A verlo. Ponetele, si mirame. Dale. Un guardián levioso, tirame un hechizo. Espectro Patronus. Espectro Patronus. Espectro Patronus. Espelearnos. Lechita. Yo le tiro leche. Pero él es Harry Potter y la... Y la piedra en el riñón. ¿Qué? La piedra en el riñón. La piedra filosofal. La piedra en el riñón, boludo. ¿Qué hijo de puta, boludo? No, te rompieron el riñón. ¿Te imaginas? La peor, boludo. Qué buen auto, boludo. Cada vez que lo miro me gusta más. Pará, pará. Amigo, vení. No, en serio. ¿No te paranquearon? No, no, fue el cinturón. No, no, la salió este mal, hijo de puta. Está el cinturón. No, igual no se podía abrir. Está el cinturón. Fue el guardián de chaza. Aparte, ¿qué va a querer robar? Pará, es que los palanquen y solo vayan peluchos. ¿Qué va a querer robar este auto, amigo? No, no puse la billetera abajo del asiento por la duda. Bueno, fue el problema. ¿Está en el estacionado o bien? Está re bien, estacionado. No, amigo, hace mucho calor. Para mí hay que ventilar un poco. Entiendame. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A un McDonald's? Bueno, papá. 24 horas. McDonald's. ¿No estás tirando? Sí. Sí, bro. Hasta que se ponga bien. A mí el Clio me terminó enambulando, sinceramente. Pero si el Clio se la rebanca, ¿cuándo no te gustó? Gente, no se puede estacionar más cerca. Hay un pozo. Le dije a la guacha que tipo dos y media la paso a buscar. Está bien. ¿Dos y media? Dos. Está bien, ¿no? Aztex. ¿Qué? Está bien dos y media pasar a buscar a la mina. ¿Qué mina? A la guacha para ir, boludo. Pero ¿dónde está la guacha? Cerca de la de Pato. ¿Y de ahí a Pichillo cuánto hay? 20 minutos. Bueno. Igual el Pato va a terminar tarde también. No, para mí es más que tarde. Es de media, loco. Uy, estamos 7 minutos al escalabrino X. Lejos, ¿no? Espera, ¿a cuál vamos? Estamos acá. Vamos a ir a un McDonald's cerca. Tranquillo, lee el chat, perdón. Estamos viendo... Sí, lee el chat, loco. Yo, hay una banda de McDonald's 24 ahora que lo puedo ver. Hoy es el cumpleaños de azul. Hay un McDonald's, ¿qué es el que quiero hoy? Que es el de Milo Castro. Hola, Legasi, te quiero. Yo también maté. Este es. ¿Mangan Jack? Me está llamando Orne, boludo. Orne me está llamando. ¿Quién es Orne? ¿Quién es Orne? ¿Quién es? Orne. ¿Me cortó? ¿Quién es? Perdón, te llamé con el culo. Te llamó la almohada. Es una guacha de Mar del Plata. Está llamando Orne, boludo. Lo voy a llamar. O acá. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? No está en el altavoz. No te escucho. A ver, habla ahí. No te escucho en el altavoz. No sé cómo ponerte el altavoz. Sí, que está en el videollamado. Ahí va, ahí va. Hola, hola. ¿Qué pasó, mi amor, que me llamaste? ¿Me escuchás ahí? Sí. ¿Qué haces? No sé por qué me acordé de vos. ¿Y por qué te acordaste de mí? No, solo más. ¿Qué? Acabo de llegar a mi casa, mi mamá. Estás borracha. ¿Estás borracha y te acordás de él? Hola, Tomás. ¿Me extrañas? Todo bien. No estoy tan bien ahora que no estoy con vos. Pero ahora que escucho tu voz, sí. ¿Qué estás haciendo? Recién volví al gimnasio. ¿Qué? Sí. Solo una de la mañana. Sí, pero los músculos no entienden de horario. Los músculos no saben de horario. No. ¿Qué estás haciendo? Volviendo al gimnasio, en serio. Ay, pasa. Bueno. Saludos. No. Ay, pasa. ¡Cachate, estúpido! Esto es que no tuve a E.U. No, estoy con un amigo trapo y vine con él. Es un tarado. Eso es un tarado. Che, la guacha se dejó la discultera. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Volviendo al gimnasio. ¿Por qué estás mamada vos un jueves hasta ahora? Está drogada. Ay, porque me invitaron un aniversario que no tenía que ir de borneo. Ay, me estoy acostando re mamada. Falto yo, Ki. Sí, esto es mi cama. Muy bien. No estás en vivo, ¿no? No. ¿Qué pregunta es esa, Orne? Orne, sabes que estoy siempre en vivo. Orne, ¿qué pregunta es esa? Es verdad. Sí, estoy en stream. Ay, bueno. Entonces, chao. Nos dejo ser libres. Pronto voy a ir a Mar del Plata. Basta, nos vas a ver con esas pavadas. No vas a venir. Pronto, sí, en serio. Lo bueno se hace esperar, Orne. Bancó un toque. Ay, sí. A todo Mar del Plata saludo menos a mí. Eh, pero vos... Orne, perdoname, te lo digo yo. Vos tampoco la pusiste fácil. Y bueno, lo bueno se hace esperar. Y bueno, por eso lo digo. Yo voy a ir especialmente a Mar del Plata para estar con vos. No sé, no sé. Sí. Y estoy muy triste, Tomás, masa. ¿Por qué? Si te regalé un mouse. Lo rompí. Ay, pero no tomo material. ¿Qué? No tomo material. Y pero ¿por qué estás triste, mi amor? Porque estás lejos. Ah, pero ya pronto voy a volver. No puedo. Saludos, Tomás, masa. Mira, ¿me querés ver? Si querés, hacemos videollamada. No, boludo. Estoy en la cama detonada ya. Sí. No hagamos videollamada. ¿Detonada por quién? ¿Quién te detonó, Orne? Nadie me detonó. Ah. Me detoné sola. Me detoné sola. Pura mano. Te tenés que guardar para mí. Bueno, ¿vos estás a encargar? Sí. Bueno, entonces el día que me detonagas, no me toco. ¿Qué? No. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? No. Orne, pero venía a Capital un día vos también. Tengo que ir a un congreso y por ahí aprovechamos. Yo te doy hospedaje, mi amor. Y también te detona. Bueno, me vas a detonar, tu mamá. Sí, pero yo te doy hospedaje. Bueno. La detonación te la tenés que ganar. Ya se la ganó. ¿Qué? ¿Qué? Nada. O sea, si no era por mí, no me llamabas. ¿Sí? Me da como me acordé de vos. Te llamo siempre. No, últimamente te llamaba él. Tranquillo, vos querías para mí. No, es mi amigo Maza. Igual me caés muy bien, Orne. Te prefiero mucho más que... No voy a tirar nombres. De Samsara. Pero me caés bien, Orne. Pero bueno, vos también tenés que hacer algo. A Maza lo conociste en Mar del Plata porque fue él a Mar del Plata. Vos tendrías que hacer un granito de arena para venir a capital. Son mi favorita. Tenés que marcar la diferencia, Orne. ¿Y cómo marco la diferencia, Orne? Viendo a Buenos Aires. Yo soy distinta. Viendo a Buenos Aires. Te quedás en mi casa y hacemos un stream. Y me detonás. No, tira. Orne. Orne, tenés muchas ganas de sexo. Perdóname que te lo diga. ¿Cuál banco? ¿Banco la propuesta? Estoy jodiendo, estoy jodiendo. Banco la propuesta. Banco la propuesta. Es joda, pero si querés no es joda. No. Estamos hablando en serio. Pará porque tomás masa. Es un chico serio. Tira. Bueno, nada. ¿Qué hicieron hoy? Entrené. Entrenamos en la Liga. Todo el día entregaste. Se dice en Capi. ¿Dónde estabas? En Mendoza estaba. Ahora ya volví. Manejé 11 horas, ¿sabías? ¿En serio? Manejé 11 horas. ¿De qué te reí, boludo? Yo no me río, es mi amigo que está acá atrás. No soy yo tampoco. A ver, te voy a poner en Twitch. ¿Estás en vivo, en serio? Sí. A ver. Te voy a poner en Twitch. Pero está en Pornhub, no está en Twitch. ¿Qué? A ver. Ay, pero no puedo. ¿Cómo hago? ¿Cómo pongo? Para verte en vivo. Twitch. Barra, más a Tomás. A ver. Che, ¿podemos decir que me estoy cagando grande? Por favor. Yo también te voy a poner. Me parece una publicidad. Y bueno, cométela que eso me da plata. A la publicidad. A ver, ahí me la estoy comiendo. ¿Qué da? ¿Qué tomaste, hoy, Orne? Contanos un poco. ¿Dónde es? Me tomé. Cuatro Red Honey. Nada. Y dos Gin Tonic. Ah, bueno, trampa. La detoné con los Gin Tonic. ¿A quién detonaste? No, yo me detoné con los Gin Tonic. No hay que detonar a nadie. Yo no te digo que me estoy detonando. Ahí te veo. Estás en un auto. Sí, estoy yo acá con Franquillo. Y Aztex acá atrás. Aparece Aztex, creo que no te conoces a vos. Aztex. Ay, ahí está Fran. Hola, Fran. Hola, Orne. Él es Aztex. Hola. ¿Es Aztex? ¿Qué? Sí, la facha. Pero pará, ese estaba en Samzana. Sí. Ah, sí, acordá. Sí, estaba. Sí, estaba. Estaba, estaba, estaba. No lo fiches mucho, me lo pongo celoso. Uy, ojo. Sí, qué lindo que estás, Tommy. Ah, gracias. Siempre estoy lindo, man. Ah, bueno. Mirá, mirá, mirá los músculos. Podemos ir a comer, amigo. Pero, Orne, ¿le podés decir que tengo hambre? Porque me está haciendo espantar acá hace una hora. Lástima, Orne, que sabés quién lo puede tocar hoy. Yo. Me hacés salir a entrenar. Yo. Esa vena explotada. Eh, igual, Orne, te digo un secreto. Escuchame, Orne. Tiene una vena mucho más explotada que esa. Sí, vos decís. Sí, no, aposta, aposta, lo verifiqué. Pero tiene que estar bien bombeada, ¿entendés? A lo que me refiero. Tiene que estar bien motivada. Claro. Yo conozco a una chica de Samsara que la motiva de 0 a 100 en 2 segundos. De 0 a 100 en 2 segundos. Es como hacer 20 a 12. Creo que empieza con O. ¿La conocés? Mentira. Para contar la verdad de que cuando te bajás en mi casa no pasa nada. Porque la gente me frayaba eso. Yo jamás dije que pasó nada. Pato. Pato, ¿qué pasó algo? Pato, por eso. Bajaste en mi casa, fuiste al baño y te fuiste. Y no se le paró. No, es que la puta gente es que no se me paró. Claro, hubo problemas técnicos. La puta gente es que yo entré a la casa para mear. Andá manejando y él tiene los tres. Pero yo fui a la casa para mear y nada, quería estar con ella. Que pongo que pague y no se me paró. Hubo unos problemas técnicos, pero Orne vio que yo soy tinsacre de verdad. Orne, Orne, yo te voy a dar la explicación. ¿Fue el día ese que se tiró la pileta a Tommy? No, fue otro día. Uy, entonces no puedo dar ninguna explicación. No, fue otro día. Fue otro día. Tomó mucho alcohol ese día. Estaba muy nervioso. Cuando te vi ahí, te besé, me agarró la pálida de penal. Eh, bueno. Pero te prometo que ahora ya mejoré mi difusión eléctil. Me performan. Bueno, todo se va aprendiendo. Con los años, la experiencia. Lo bueno es que no te reíste de mí. No, yo nunca. Yo siempre te respeto, tal y como sos. Así, precó, pito corto y... Precó, pito corto y pelotudo. ¿Qué? ¿Cómo sabés qué es pito corto? Escuchame. Orne, vos que sos nutricionista, recomendale una fruta o una comida que... Claro, una fruta o una verdura para que se me pare. Se me pare. Tiene que haber algún vasodilatador, algo. ¿Sabés cuál es la fruta noble? El melón, la banana. Soy yo. Uh, qué golazo, amigo. Muy buena, Orne, ¿eh? Hola. Eh, la fruta noble, no sé. No sé cuál es la fruta noble. ¿Cuál es esa fruta? La de la mujer, la banana. ¿Qué? No, igual para la encuesta. El tamaño. ¿Importa sí o no? Pará, pará, porque ustedes... Decilo vos, porque sos vos la mujer. Yo... Pero por ahí ustedes si son pito cortos se identifican y se pueden defender. Y no, y digo que no. En comunidad de pito cortos. Y bueno. Depende igual, pito corto en ciertos momentos. El tamaño no importa, ¿no? El tamaño del laborito no importa si no la habilidad del mago, Orne. ¡Muy bieeen! Yo con mis 8 centímetros puedo hacer locura. Muchos hechizos, despelearme. Vos con tus 8 centímetros podés parecer de 25. Encima tiene unos dedos que miden como 15. Yo no te hago la de Peter Parker con Venom y R3 incluida y te destruyo. Tomás, ubicado. Por favor, ubicación. Te detona. Me estoy cagando de hambre manejado. Come testa. Me cago de hambre, dale. Vamos. Ay, Dios. Tomás, basta, yo te llamé para saludarte nada más. Bueno, pará. Decide en stream que no pasó nada porque ahora quedé como un pito corto. No, no pasó nada. Todavía no le conozco el pene. Todavía. Y si se lo llevo a conocer tampoco voy a decir nada, chicos, porque el pene se preserva. Es para la consumidora. Claro, es lo mismo que él salga a hablar y decir algo de mí. No, se preserva. Todo se preserva. Claro, hay un poquito de privacidad. Sí, ¿qué onda? ¿Estuviste chapando mucho? Yo, franquillo, sí. Estuve chapando una banda. Menores, mayores. ¿Y el Rubio? ¿El Rubio quién es? El Rubio. Pato. El Rubio está en México. El Rubio, cara de títeres. Pato. Pato también estuvo comiendo una banda. Igual ahora se enamoró tipo así. ¿Eso preguntabas? ¿Cáylo? Pato. Pato sí, Pato sí. Ah, aguante Pato. Me cae muy bien Pato. Ah, ¿yo ahora te caigo bien? Sí, Pato y Fraga son las dos mejores que me caen. ¿Y yo? ¿Vos quién sos? ¿Quién le decís el que decís yo? El amor de tu vida, mi amor. Ah, bueno. Tomás masa. No sos el amor de mi vida. ¿Qué? No sos el amor de mi vida. Sos el amor de muchas vidas. Ah, bueno. No, no entendiste. ¿Qué? ¿Cuál es la indirecta? Es que ella cree en el multiverso. No, no. Ah, ¿te gusta Marvel? No, se refiere a muchas vidas de otras guachas. Eso se refiere. Pero no, más se tapa la boca. La verdad, vos sos mi amor de verano, mi favorito. Bueno. Por él. Es la verdad. Bueno, así que nada, los quería saludar. Porque estaba, estoy medio copete y los quería llamar y saludar. En realidad los quería llamar a Tommy. No, no quería llamar a todos. Vos querías una sex cam, ¿no? Porque me llamaste a las 1 de la mañana, borracha. Y acostada. Y acostada. ¿La verdad? Boludo. ¿Qué? No, boludo. No sé, te quería saludar. ¿Por qué sos así? Si querías una sex cam, no pasa nada. Si querés, después lo hacemos. Dos de la mañana, cuando vos me llamás a las 2 de la mañana, yo le digo que es una sex cam. Si, dale. Dos de la mañana, borracha, ¿qué querés? Una sex cam. Boludo, vos me llamaste el otro día a las 2 de la mañana y yo no te dije que querés una sex cam, no. Amigo, dale que cuesta una mil ocho, pincheo. ¿Qué? ¿Qué? Igual yo en ese momento quería una sex cam. Pero no se podía. Si estabas con toda tu gente acá mirando. No, pero ahí yo me pasaba, ahí me pasaba otra plataforma. Camform. Mentira, yo se llamé para saludarte, no todo sexo en la vida. Igual mi pene lo vas a ver en persona, no por foto ni videollamada. Porque el ángulo no favorece. Claro, mi ángulo es como que me saca fotos. Es como que no favorece, lo vas a ver más chico o no que es. Bueno. Ahí te estoy viendo por stream igual. Está san, asoma la mitad de la cabeza. Hola, es que no entro, boludo, le está muy agachado. Si me tendré que poner estoy así, hola. Eh... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te está haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero bueno, nada. Eso. Era para decirle eso. Bueno, te quiero mucho, Horne. Gracias por llamarme. Te queremos, Horne. Zona número uno. Zona número uno. Llamame más seguido, mi amor. Es bueno, no te llamé nunca. ¿Sabés cuáles son los horarios en los que más o no está en live? ¿Crees que estos los pases? Son tipo de ocho de la mañana a seis de la tarde. Ahí nunca prende casi. Así que ahí pueden hacer sex cam, llamadas personales, todo lo que quieras. Te lo digo como consejo de amigo. Bueno. ¿La gente me sigue bancando o ya no me bancó? La gente es otro amor de verano. Sí, sí, te ama la gente. Si querés lee el chat. Pongan Horne, te amo. Es que no tengo el chat acá. Tipo, los veo ustedes nada más. Dice que te aman, te aman, te aman, te aman, te aman. Acá el único que no te quiere es Aztecs que tiene mucha hambre. Yo la amo, pero yo quiero llamarla desde el McDonald's, estamos más tranqui. ¿Y por qué no pueden arrancar? Porque el hombre no puede hacer dos cosas a la vez. ¿Cómo que no? Es verdad. Es verdad. Ay, Dios, pasa. El problema no es con la guache. ¿Cómo podés manejar, amigo? No puedo, amigo. Bueno, pero vamos. Yo tengo el choto duro. Vamos. No, lo tienes re duro, amigo. Lo tienes re duro. ¿Enfoca? ¿Qué? A ver, Frank, tocaselo. ¿Qué? Voy, voy, voy. ¿Qué? No, amigo, sos un leche, boludo. Está re enfierrado. La avena debe estar bombeando nada, sí. Sí. No, amigo, no podés estar tan enfierrado. No podés por ninguno de ella. ¿No viste? Es que es un sol, ¿verdad? Eso es para Orne, Val. Bueno, andate, bajate ahí. Fijate que hay una portita de madera. Andás a esa portita de madera, le ponés de espalda y lo sacás con la aposta y lo matás. ¡No! Orne, estás re zarpada, Orne. Te dije que la ibas a ver en persona, nunca por foto, video. Orne, sos... No hay foto, no existen las fotos, esas cosas me van a armar. Sos lechorne. Lechorne. No, el... Fran, mancame. Estoy jodiendo. Sí, pero si sale la foto estarías re agradecida. Yo te mando una foto de masa. La miro con gusto, me voy a dormir. Es el un vestido corto. La carita, la carita de Tomás. Yo soy masa. Yo, yo... Es la carita de Panto, porque el Panto acababa. Está re caliente, boludo. Y no por el gimnasio. Mirá que está el aire. Yo soy más el corto live y mando. ¿Qué? 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 Ay, Dios. Sí, tiene una carita... Está con carita tierna. Orne, pero dijiste que no era una llamada de sexo y estás diciendo cosas muy raras. No, ¿qué dije yo? Dije que tiene carita tierna nada más. No, la de la puerta de madera fue medio rara. Fue medio rara. ¿Te gusta mi carita, Orne? Tienes una carita bonita. La tuya también es muy linda. Tenés cara bella. Cara de baby tenés. O sea, que te gustan los bebés. No. No, pero... Che, me está llamando el McDonald's, dice que en media hora cierra, nada que ve. ¿Orá? Chau, chicos, vayan. Chau, Orne, te amo. Gracias por llamarme. Orne, sos una genia. Te quiero mucho. No lo distraigo más. Pásenlo lindo. Te amo, Orne. Te queremos, Orne. Cuando quieras. Chau, Orne. Un beso. Chau, los quiero. Chau. ¿La cortaste? Sos un gil de mierda. Chau, chau. ¿Ya se despedió? ¿Pero qué más? Igual la tenía re dura, mano. Sí, me di cuenta, amigo. ¿Quién no? O sea, ¿quién no la tendría dura para que una mina te diga todo eso? Igual Orne debe estar escuchando todavía. Orne, un beso. Si queremos. Pero no estamos en el momento como para ponernos lechitas todavía. No, estamos acabados de hambre. Estamos acabados de hambre. O sea, te rebanco, Orne, una mujer como vos. ¿Cómo se te dicen ahora? ¿Comer o coger? Ya. ¿Qué leyes que dice? Coger. Coger. Chau, ¿qué haces? Igual, amigo, me re... ¿Qué pongo? ¿Dejo de ser pito corto? Eh, pará, tengo que decir alguna verdad. Dejo de ser pito corto y literalmente no me doy el pene. No me doy el pene. Así que quiero decirle... Porque ya presió a la venezolana que dijo pito corto. Y ahora Orne. No, no, no. Orne, eso fue por el clip, gente. Sí. Pero para eso lo suben a TikTok y se van a pegar... Yo sé, pero de la venezolana que dice que soy pito corto. Ahora se van a pegar el de Ornila y la mina van a pensar que soy pito corto, boludo. Y no quiero tener forma de pito corto, boludo. Ya quedaste como el pito corto. Literal. Y ni siquiera no me vio la pija. O sea, te van a clipear esa parte como que quisiste hacer algo y te vio el 22 corto. Qué bronca, boludo. Me salió el tío por la... Sí, me salió el tío por la culota, boludo. Chupan, huevo. Si te vayas, la bonita no importa. Eso no pasaba si hubiésemos ido a comer. ¿Pero a qué te importa lo que piense la gente de tu pene, boludo? O sea, después cuando lo tienen que descubrir y se quedan anonadas. Y vos, nosotros te queremos como eso, ya sabemos que entrenás un montón tapando eso, amigo. No pasa nada. Me lo descubriste. Pero ya lo sé, amigo. Claro, lo de la venezolana no fue joda. Lo de esta sí. No, lo que pasó con la venezolana ya lo dije lo que pasó con la venezolana. No me la quería coger, no tenía el pene excitado y me la cogí guara, amigo. Estaba en un 60% de poder. Estaba medio dormida. Y después se acabé y me dio el tin sangre. O sea, la venezolana es la única mina que me vio el tin sangre. La única. Literalmente la única que me vio el tin sangre. Claro. Mira, yo también te lo vi el tin sangre. O sea, la venezolana es la única mina que me vio el tin sangre. Es decir, me lo vio así. Así me lo vio. A mí no me lo vio ninguna mina. Pero así me lo vio. Porque aparte yo estaba re nervioso. Pero están chiquitas de tener, amigo. No, pero yo... No es chiquita. ¿Nunca te baneaste con una guacha después de sexo? Sí, me para. ¿Y se te para igual? Sí, yo, amigo. Yo pasé con una mina para que me guste y me paro todo el tiempo. Pero la venezolana... ¿Pero después de sexo bañarse? Yo con la venezolana no quería estar tan nervioso. Y literalmente la pija nunca se me paró completa. Yo te la tenía así, amigo. Qué paja, amigo. Literal, amigo. Tipo, lo hice únicamente para que se vaya. Porque viste yo cuando me traen anato para que se vaya en casa. ¿Tú inventaste lo del tin sangre para... Sí, yo... Para desimular un poquito tu... El manicero, digamos. Sí, lo dije. Lo hice nada de mano. Y por eso entrenás también y tenés que ponerle fuerte para compensar, digamos. Sí, boludo, lo digo. Por eso hacer regalos a las minas también para compensar. Amigo, yo también mi pena no me importa. Lo que importa es lo que haces. No, no, yo no estoy diciendo nada. No, no, sí. Lo trataban de entender. Amigo, estaba el McDonald's este. ¿Cómo lo habías buscado? ¿Este? ¿Este? ¿Este es el discurso? ¿Este es el discurso, amigo? No, pero no estaba a 7 minutos. Este estaba... Bajamos, ¿no? Sí, oye. Acá vinimos después de la Coscomia Wars, boludo. No. Sí, es este, amigo. No, este no vinimos. No, porra, veía todo. ¿Lo le hago en el lugar de discapacitado o estamos con astros? ¿Por qué me bardeás, ves? Eso es porque te ofendió lo que te dije. Amigo. Te ofendió lo que te dije, amigo. ¡Es un chiste! Amigo, te ofendió lo que te dije, pero no importa. Yo lo tolero. ¿Yo, amigo? No, vos no lo tolerás. También. Mañana te vas a hacer concha en el gimnasio por lo que te dije. Y vas a estar mi voz en tu cabeza diciendo, ah, tenés manía. ¿Eh? Ay, amigo. Ay, yo estaría re engomado si fue la masa. A mí una bocha me dice todo eso y corto stream. Y me voy a mi casa a la pieza, manda foto en un poco. Yo no rompo la cara. Mi billetera, le echaste ex. No, esa no es mi billetera. ¿La quieres? Yo no uso, Luis Butón. ¿Qué te pensás que tengo que comprarme una billetera cara para compensar? Yo quiero que cierre la puerta. El cinturón, amigo. ¿Piensas que esta es mi billetera, boludo? ¿Desde cuándo yo tengo que usar una billetera cara para compensar? Amigo, no sé. Falta de pito, boludo. A ver. Amigo, esto. Esto es tu voz siempre. A ver. Eso es porque estás pensando en lo que te dije, ¿ves? De Chassex. ¿Alguno tiene la aplicación? ¿Qué aplicación? Yo soy millonario. ¿Qué? Yo soy millonario. ¿Qué? Yo soy millonario. Me voy a decir esas cosas. A ver que esto te molesta a vos. Mostré a la gente cómo estacionaste, amigo, porque después te bardean. Después te bardean.